Una hora y media me lo voy a hacer ¿Qué? No, dámelo al borracho que este Mira, este Como me dijo que le comprara chocolates Entonces, de una vez que vaya en la... ¿Para quién es? Para la chiqui Para mi hermana, para la chiqui Ok No se escucha la música Entonces, como hay que llevar chocolates Y para no llevar lo normal una caja de chocolates Mejor así, puesto Ah, sí, sí, mejor Con unos palitos, va Sí, van los palitos así, así todo bien calidad Y también tenemos que ir a comprarle Una brosa ¿Sí se sabe en la talla? Sí La más bonita Lo más hermoso que hay Yo les voy a ayudar A ver, pero yo no me vendo Así, muchachas, hay que tener la autoestima muy alta Aunque no sea cierto, igual Mientras hacen eso Valver va a ser todo en el mismo video entonces Ajá ¿Con quién? Con quién Allá Ah, vámosle Marcos Ese Marcos se fue Le están comprando ropa a la chiqui Según me dijeron Disculpe, señor ¿Qué pasó, caballero? ¿Cuánto da las blusas? Mire, para usted Porque es una supermodela de aquí de Guatemala Yo creo que esa no le va a gustar a él No, esa no le puede gustar Por favor, yo soy el de los precios Ay Dios Mire esa Mira Ah, pero Está bonita, pero Pero la tela Por ser estas fechas ya casi en unidad Yo le voy a invitar a quedar Miren esta Tenemos que buscar una que le guste ¿Esta está bonita? ¿Será que está bonita? Esta está bien bonita Esta ya queda a los hombres Ah, sí Bonita para mí Pero hoy no es para mí Ya no podemos jugar a chiquita ¿Vean este? ¿No está bien bonita? ¿Vean? Ah, no Muy infantil Está bonita Está bonita Se queda bien Mira como que si ella fuera una gran señor Señora, las cuatro décadas Miren, aquí hay más Ah, aquí hay más ¿Ustedes tienen negras o no tienen negras? O en negras ¿Vamos a saber? No sé bien estas bonitas, ¿verdad? Pero a ver si le va a Alex ¿Sabe? Yo digo que vamos a llevarle una negra Porque ella conmita Una negra A ella le gusta mucho lo negro Esta considero yo que le va a gustar A ella le gustan pegaditas Y que sean cortinas Y que le gusta andar haciéndose así Ajá, a ella le gusta Y le gusta lo negro, entonces sí Es la adecuada para ella Mucha, mucha Yo digo Esperamos que le guste la blusa Esperemos que le guste Que le llevamos esta ¿Por qué esta no? Esta se mira muy feita Estira y le va a pegar a su fuerza Se mira algo Está mejor esta ¿Qué es eso? Eso está bien Ufff, qué calor hay Mucha, yo de verdad no pudi... No, 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 no Siento yo que me desesperaría Andar comprando ropa con una mujer ¿Por qué? Porque una mujer... Es que una mujer, no sé Tiene paciencia para andar morrando Eso, ajá No es que haya paciencia Es que no, no sé decir Ajá Es que pueden estar bonitas Pero si a uno no le gusta Y a la hora de que se lleva a una O le gustan las dos Y solo se quieren llevar una Ajá Ahí están Al final ni se la llevan Y van a buscar otra Ajá Pique Y ya está Ay no, qué feo Y el color Azul, negro o gris Los colores Los colores La tela Las mujeres dicen Ah, esta ropa la voy a usar con aquel pantalón Y tanta cosa Y con los kites Ah, los kites También tienen que buscar Del mero color También En cambio los hombres Se ponen cualquiera Solo mide mis zapatos Mira Son azules Negra y musa negra Ya vio ¿Cuál? Miren negro y gris Venga Mira Negro y gris Negro y gris Le digo yo Solo para saber Ah, ya compraron Ya Ya compramos Qué calor Ustedes no sienten calor Bien Y miren con pelo Sueldo Andamos Pero ya se acostumbraron Eso sí Ya no sé Una cosa El pelo de una peluca Es igual que el pelo de ustedes No Hace más calor la peluca Ah, entonces Bueno, yo no sé Porque nunca me he probado Ni una Yo sí Solo esta La que cargo Que es peluca Sí, dice Bueno Bueno Este le vamos a comprar Una cajita Y se la vamos a meter Ya los chocolates Van en las flores En las flores Que vaya así como diseño Ajá Bueno, esta No se la vamos a meter Esa no Esa no sirve Miren para que sepan Esta es la que Le llevamos Por si no la habían visto Por si se confundieron ¿Verdad? Está bonita A mí me gusta esto Ajá Sí, pero es palachi Lástima Lástima Ah, esta una persona Se lo mandó Mira No, este no son Un regalo Sí, me dijo Que le comprara flores Una sublusa Y chocolates ¿Glandi Martínez? No Es otro muchacho Que le gusta a ella Oh Aparte de eso Está bien Está bien que las mujeres Tengan admiradores Mucha Vamos por las rosas Yo no El muchacho me dijo Tengo que averiguar Tiene que averiguar Vamos por las rosas Porque Nos vamos por las flores Y la caja Vamos por el Vámosle Ahí está el señor Preparando Las flores Ahí están Los muchachos Solo viendo Ahí está La Yassi Luchi Y The Lighting Ahí hay un Costón negro A mí me mandaron Un pegado Muchas gracias Miren lo que me mandaron Son cinco Quechales Ya veniste Si se le pasa La gripe Ah cierto Cierto Ella dice Mira Yo si no No acepto su agua No Si se pasa La gripe Si se pasa No se pasa Se pasa Ahí va a ver Ya está Ya no hay vuelta atrás Tome Ya no Gai Ahí se me pasó Aunque no crean Es por mucha Mucho polvo De la niña Mastor Si No No Va a decir la Luchi Igual que Huicho La mentira No se pasa Agarró Va a darle Después elijo yo Mi agua Al otro día Si se pasa Si se pasa Si se pasa No No Tengo Desoficiense Y no Quiero ¿Cuál? Ve Maynor Voy a ir a traer La cajita Voy a ir a comprar Va La cajita ¿Qué flores? Fuimos a comer La cajita ¿Verdad? 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 Mira Ahorita Miren Que hermosa La cajita Mira Mira A esto Le vamos a poner Flores Arriba En vez de Una Dos flores En vez de De momia Va a quedar Miren Más bonita Ajá Y más Diferente Y ahí Hay que entregarlo Ya Porque Ah Igual Si Le van a entregar Las flores Aquellas También Ahí ¿Sabes? Mira Y ya Con las florecitas Va a quedar Más chingada Bien Miren Más chingada Miren Ya comenzaron Arreglar Luchi No puede Desatar Eso Le capaz Que no puedo Desatar No tengo Las manos Ocupadas Bueno Como pueden Ver La Jackie Y la Yairin Y la Yassin Pues están Ahí Viendo Que le Hacen A eso Dos flores Un corazón Va Eso Comprame Mira Que de Que Recto En la Caja De Cuando Vaya Para El cielo En la Caja Le Le van a Poner Dijo Bueno Si todos Morimos De Vejez Usted Tiene Más Vida Que yo Ahora Si No Morimos De Vejez Saber Quien Tendrá Más Vida Saber Quien 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 Tierra Tierra Si Món Espérate No 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 Yo Si No Yo Estoy Segur Que Yo A los 60 A los 50 Pues De que Todavía No No Pero Igual A los Cuantos Se Quieres Morir Para Que Fueras Casamientos Ando Para Decidir Cuándo Yo A los 50 Si Llego No No Creo Llegar A los 50 Mucha Coca No La Coca No Te va Matar Marco Fíjate Que Yo Siento Que Vos Te va Más Probable Que Choques Que Te mate La Coca Que Paso Así Está Quedando Bonito Ahí Está Que Bonito Igual Que Así Que Paso Bueno Así Quedo En vez De La Moña Si Quedo Bueno Muchachos Ya se nos Está Extendiendo Creo Que Vamos A Estar Un Ratito Más Aquí Pero El Video Lo Vamos A Dejar Hasta Aquí Quedo Todo Porque Ya Nos Estamos Tardando Y Ya Está Llegando Al Final Del Video Además El Marco Se Va A Ir Creo Yo Marco Ir Al Baño Pero Esperate Un Minuto Un Minuto Más Tardando 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 Mira Quedo Bonito Ah Si Quedo Bonito Bueno Este Pascua Eso Pero De Verdad Pascua Es De Verdad Es De Verdad Pascua Ah Si Esta Es La Flor De Pascua Miren Ajá Bueno Más Que Una Flor Es Como Hojas De Colores Alguien Aquí Celebra Pascua No Sé Yo No Recuerdo Pascua Florida Pascua No Esa es Agua Florida Agua Florida Es Lo que Le echan A Los Nenes Cuando Tienen Ojo Para Quitárselos No 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 ¿Por qué No? Pascua ¿Por qué? Pascua ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Es conmulgar Por Pascua Florida En serio Eso no lo escuchaban Todo sabe más Este que yo Pascua Florida Vaya Por eso Lo estoy diciendo Pero sí Existe Esa parte Lo Pascua Le puedo enseñar Que sí Así Así es Como yo Lo estoy diciendo Bueno Vamos a dejar Este video Por aquí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós